¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Este es el segundo vlog de esta aventura. Gracias por acompañarme. Ya estamos en Playa del Carmen. Fue toda una odisea llegar hasta acá. Pero bueno, afortunadamente ya llegamos y todo está muy bonito, muy tranquilo y tremenda sorpresa que me llevé cuando llegué aquí a Playa porque uno de los lugares más turísticos de Playa del Carmen es precisamente la quinta avenida. Y resulta que la están componiendo. Entonces yo me imagino que el ayuntamiento dijo en este tiempo de pandemia que casi no hay turistas, pues vamos a levantar todo el adoquín de la quinta avenida y vamos a poner drenaje porque se inunda. Ya me tocó venir en un tiempo de inundación y horrible la calle, horrible la calle de la quinta avenida. Entonces tuve que caminar por la avenida 10. Para las personas que han venido, es la avenida que está paralela a la avenida principal de Playa del Carmen. Y ya me instalé en el hotel. Descansé un rato porque estaba sudadísima. Hace un calor impresionante aquí en playa, pero bueno, es un lugar para venir a la playa y la gente del turismo busca el calor. Hay pocas personas. Siempre Playa del Carmen ha sido un lugar muy, muy turístico. Sin embargo, hay pocas personas que están ahora aquí. Algunas usan curebocas, otros no lo usan, la verdad. Pero yo sí, sí lo porto siempre por seguridad. Y en este momento estoy haciendo un recorrido porque quiero venir a ver la playa antes de que se oculte el sol. Y miren, esta es la parte de los hoteles. Estas son playas privadas. Casi la mayoría de las playas en Cancún son privadas. O sea que le pertenecen a los hoteles. Son club de playas que tú puedes reservar. Y está muy, muy padre. Algo que caracteriza mucho este lugar es el color del mar. Y voy a ver por dónde puedo pasar porque nada más quiero pasar a grabar un rato. Estar un rato en la playa sin reservar. Y aquí está la música porque ya está así como para reservar. Todos estos lugares son hoteles y complejos exclusivos que venden. Incluso hay muchos departamentos en venta y en renta porque el turismo extranjero, este lugar es muy cotizado para venir a descansar, para pasar los fines de semana o las vacaciones. Entonces, pues aquí andamos caminando. Y ahorita que llega la playa se las voy a enseñar. Y ya estamos en la playa. Ya estamos en la playa. Miren qué hermoso lugar. Tan paradisiaco, tan bello, tan lindo. Las mejores playas sin duda están en el sureste de nuestro país. Claro que Veracruz tiene lo suyo, ¿eh? Pero las playas de Cancún son impresionantes. ¿Por qué? Porque la arena es blanca. Es blanca la arena. Y es así, bien, bien ligerita, bien padre. Y el mar es azul, bien bonito. Ahorita el clima, como ya les comenté, está haciendo bastante calor, pero incluso está lloviendo por ratos. Y ahorita las playas no se encuentran muy llenas. Como ya les decía, hay poco turismo. Y entonces, pues solamente turismo nacional es el que más he visto. Ya saben que ustedes pueden pasear siempre y cuando tomen las medidas necesarias de precaución. Bueno, ya les hablaba yo de los club de playas. Son aquellos que están donde ven las palapitas. Ese es un club privado de playas donde vas a tener todas las extensiones de los servicios. Y si tú no quieres pagar, pues vas a tener que acampar así como las personas vienen. Y están ahí tranquilamente acostados en la playa, en la arena. Estas son las hermosas playas de Cancún. Algo que me han platicado mucho. Bueno, me han preguntado mucho cuando voy de viaje. Siempre el turista extranjero quiere conocer. Bueno, dicen, ¿eres de México? Sí. Este, ah, Cancún. Enseguida lo asocian con Cancún porque es un lugar hermoso, hermoso, hermoso para pasear. Y allá a la distancia se puede ver un paracaídas. Ahí están. Y bueno, es que también están tratando los comercios de reactivarse. Venía yo caminando. Ya había varios locales sobre la quinta avenida que han cerrado debido a esta contingencia sanitaria. Las rentas han afectado bastante a todo el comercio también. Y entonces se han planeado estrategias para que el turismo se reactive. Miren, esos departamentos que están ahí. Ahí, carísimos, carísimos. Que se venden solamente en dólares. Y bueno, si tienen dinero, ¿por qué no vivir frente a este hermoso paraíso? Vamos a seguir caminando por este lugar. Y vamos a buscar un lugar también para comer porque no he comido. Ya es tarde. Pero la verdad desayuné bien tarde. Entonces, todavía no tengo hambre. Quiero disfrutar de este hermoso paisaje. Y seguimos caminando acá por playa. Ya me salí de la playa. Porque, pues si no me voy a meter, nada más me ando acalorando. Y miren qué bonito está estos accesos. Van directamente al mar. Y también hay una zona acá de restaurantes muy bonitos. Ahorita voy a entrar lo que es la quinta avenida. Y se las voy a enseñar. Porque está llena de comercios. Cada vez que vengo a Playa del Carmen, a mí me encanta mucho. Y trato de venir seguido. Pero no seguido, por lo menos una vez cada año. O cada dos años me ando dando una vuelta por acá. Porque hay que visitar nuestras playas. Y siempre está lleno de comercios. Y siempre está creciendo. Como les comentaba. Ahora se han cerrado varios negocios. Pero otros ya han reabierto. Por eso es importante la reactivación económica. Y que comencemos a viajar al turismo nacional. Comencemos a llegar aquí a nuestras playas. Y les voy a mostrar cómo está ahorita la avenida. Este lugarcito está lleno de artesanías. Esta área siempre es peatonal. Y algunos usan el cubrebocas. Otros no lo usan. Yo sabía que en la ciudad de Cancún era obligatorio. Aquí no sé. Pero yo te recomiendo que si vas a comenzar a viajar. Lo uses para tu protección. Miren cuántas cosas bonitas. Si te gustan dar de chácharas y de compras. Bueno, esta es una excelente oportunidad. Aunque te paso un secreto. Si tú caminas. Si quieres comer. Puedes comer en esta área. Que es turística. Y también es un poco más cara. Incluso vas a encontrar algunos precios en dólares. Pero si quieres comer un poco más barato. Puedes caminar como dos cuadras hacia abajo. Y vas a encontrar más negocios. Más restaurantes. También limpios. Con una gran variedad de comida. Y más barato. Y precios en pesos. Aproximadamente un desayuno. Te puede costar como 120 pesos. 100 pesos. 50 pesos. Depende de lo que quieras. Desayunar. O comer. También hay una gran variedad. De diferentes tipos de comida. Tailandesa. China. Japonesa. Mexicana. También vi comida. De Grecia. Y por supuesto. Italiana. Y esta es la famosa. Quinta avenida. Y en la noche. Esto se pone. Bien. Bien padre. Pero ahora. Con nuevas medidas. ¿Me llame? Prohibido. Tienen separación en las mesas. Amigos. Y bueno. Seguimos caminando. Por esta avenida peatonal. Que son varias cuadras. Que se llama la quinta avenida. Aquí en Playa del Carmen. Y aquí es donde se encuentran. Los lugares más turísticos. Y esta es una de las plazas. Que hay en esta avenida. Y se llama Plaza Alegría. Aquí hay diferentes comercios. Y también. Bueno. Aquí están todos los que ofertan. Para hacer algún tour. Como recomendación. Yo te aconsejo. Porque te va a salir más barato. Que mejor. Te hospedes en Playa del Carmen. Si es que tu intención. Es ir a hacer un tour. A Explore. O a Xcaret. Y de aquí. Tomas el ADO. Y sale súper barato. Y te deja. En esas. Dos centros. Parques acuáticos. Bueno. Parques de diversión. Y te sale mucho más barato. Que si tomas este tipo de tours. Pero. Bueno. Es una alternativa. Amigos. Pues ya llegó la hora. De la comida. Y hoy vamos a comer. Tacos. Al pastor. Y te los acompañan. Con unos frijoles charros. Esta orden vale. 115 pesos. Con unas ricas tortillas. Y por supuesto. Limón. Salsita. Todo lo que guste. Entonces aquí. Prácticamente está vacío. Por eso es que me decidí. Venir a comer a este negocio. Y buen provecho. Esta es comida cena. Pero es que. Había estado caminando. Y había estado buscando. Un lugar. Allá. Que vendían un sushi muy rico. Pero ya cerraron. Ni modo. Que tengan buen provecho. Yo los saludo mañana. En el blog de las aventuras. De una mexicana. Adiós. Adiós.